¿Coneja esta fama y el éxito el signo de acuario? Los acuarianos tienen un truco que se los voy a contar, los sé de buena fuente porque yo soy acuario. Hacen cosas absolutamente humildes. Por ejemplo, se ponen a barrer su casa. Son famosos y exitosos, pero siguen paseando al perro. Son famosos y exitosos, pero ellos mismos llevan su vehículo a los servicios. Son famosos y exitosos, pero ellos hacen obra de caridad. Se visten de anonimato y mantienen el contacto con las personas. Si conoces a algún famoso acuario, no te extrañe verlo montado en un autobús porque ellos sienten que ese contacto con el piso, con el día a día, los mantiene humildes para no llegar a la soberbia por la fama y el éxito. Los que mantienen el equilibrio. Los caballos son los que mantienen el equilibrio en la baraja española, pero el de copas mantiene el equilibrio en el corazón. Y así debes ser tú, querido acuariano. Debes mantener el equilibrio en el corazón para poder sostener la fama y el éxito.